¿Qué se debe estudiar para ser juez en España? ¿Te gustaría dedicarte a la carrera judicial y ejercer como juez en España? Si es así, debes saber que se trata de una profesión muy exigente, pero también muy gratificante. Implica una gran responsabilidad y un profundo conocimiento del derecho y la justicia. En este video te explicaremos qué requisitos debes cumplir, qué estudios debes realizar y cómo son las oposiciones para convertirse en juez. ¿Qué estudiar para ser juez? El primer paso para ser juez en España es obtener el título de licenciado o grado en derecho, que tiene una duración de 4 o 5 años según la universidad. Durante la carrera se adquieren los conocimientos básicos sobre las distintas ramas del derecho, como el derecho civil, el penal administrativo, constitucional y procesal. Una vez obtenido el título, el esperante debe realizar un máster habilitante para el ejercicio de la abogacía. Este tiene una duración de un año y medio y que incluye prácticas profesionales en despachos, instituciones o entidades colaboradoras. Las opciones constan de tres ejercicios eliminatorios que se realizan de forma oral y que versan sobre los siguientes temas. El primer ejercicio consiste en exponer durante una hora cuatro temas elegidos al azar de un total de 315. Abarcan las materias de derecho civil, penal, constitucional, administrativo, procesal, mercantil, internacional, comunitario y organización judicial. El segundo es resolver durante una hora un caso práctico de derecho civil o penal elegido por el aspirante y exponer durante media hora cuatro temas elegidos al azar de un total de 100 que abarcan las materias de derecho civil, penal y procesal. El tercer ejercicio consiste en resolver durante una hora un caso práctico de derecho administrativo o contencioso administrativo elegido por el aspirante y exponer durante media hora cuatro temas elegidos al azar de un total de 50 que abarcan las materias de derecho administrativo, contencioso, administrativo y organización judicial. Al finalizar el curso los aspirantes obtienen el nombramiento de jueces y son destinados a los juzgados de primera instancia e instrucción que se les asignen. Requisitos para ser juez en España Para poder acceder a la carrera judicial en España debes cumplir los siguientes requisitos Ser español o tener la nacionalidad De alguno de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados con los que se haya suscrito un tratado internacional que reconozca el acceso al empleo público Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa Estar en posesión de título de licenciado, grado en derecho o equivalente No haber sido condenado por delito doloso ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas No estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad prevista en la ley Por lo tanto si deseas impartir la ley y ayudar a los más desfavorecidos Entonces estos son los pasos para que puedas trabajar como juez Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para ti Si es así por favor no olvides dejar un buen like Y si tienes alguna opinión al respecto por favor déjala en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!